Hola amigos, muy buenos días. Los saludo desde la maravillosa ciudad de Veracruz. Lamentablemente no tenemos vista armar desde nuestro cuarto, pero aún así las vistas del hotel son muy bonitas. Me encanta lo plana que es la ciudad porque, por ejemplo, hay ciudades donde estás en una posición alta, pero hay tantas montañas que no puedes ver como mucho más allá de algunos kilómetros, pero aquí puedes ver un buen, y eso sí me hace muy padre. Y siempre me ha encantado venir a Veracruz. Esta es la ciudad donde yo nací. Tengo muchísimos, muchísimos recuerdos de esta ciudad. Y siempre que vengo, no vengo muy seguido, la verdad, pero es como que siento bonito de poder estar aquí. Ayer vi a un montón de mi familia. Pasamos a ver la familia de mi papá, luego la noche vimos a la familia de mi mamá, también vi a uno de mis mejores amigos de la universidad. O sea, ayer fue día de ver gente, de comer. La verdad es que nos la pasamos muy, muy padre. Y estoy muy contenta, la verdad, de poder estar aquí, disfrutar el clima, andar así en camiseta. Y pues, no, la verdad es que me la estoy pasando muy, muy padre en ese viaje en México. Bueno, ya les había contado un poquito de que habíamos tenido unos problemas de salud. Aún no les voy a dar todos los detalles, pero bueno, por esos problemas no habíamos podido viajar, no habíamos podido hacer muchas cosas. Pero yo ahorita esta semana, gracias a Dios, pues nos animamos a venirnos a la costa. Hoy vamos a ir a Tlacotalpan. Vamos a estar visitando más familia aquí en Veracruz. O sea, en el estado, ¿no? Tengo familia regada en todo el estado. Tengo familia regada en todo México, en Estados Unidos, en Europa. O sea, tengo familia en todos lados. Pero sobre todo aquí en Veracruz está concentrada mucha familia en diferentes ciudades. Así que pues hemos hecho como un tour de familia visitando a varias personas. Y nos hemos pasado muy bien. A veces en Suecia cuando... Bueno, ahorita ya recientemente ya no me he sentido mal. Pero no sé si se acuerdan, hace como unos 3, 4 años cuando me sentía muy mal. Pues siempre como que intentaba acordarme de mi vida aquí en México y cómo era el estar cerca de mi familia, cerca de esas personas con las que yo crecí, que me vieron nacer. Y también mis primos más chicos, pues con los que compartí muchos años de mi vida, ¿no? Y siempre el tener ese apoyo y esos recuerdos, pues hacen que de cierta forma no te sientas como que no estás... O sea, como que tus problemas son chiquitos comparados con todo el amor que tu familia tiene por ti. Y entonces, pues sí, la verdad es que son momentos que me hacen muy feliz. El poder estar con mi familia, el echar relajo, el echar chisme. Y la familia de mi mamá es de mucho echar relajo y de mucho echar chisme. A ver, obviamente, tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá los adoro igual. Pero son personalidades diferentes. Como que con la familia de mi papá son menos personas. Y como crecí en la misma ciudad que ellos, como que mi enlazo con algunos de ellos es muy, muy fuerte. Pero con la familia de mi mamá, como que con todos es el ambiente. No sé si me explico. O sea, como que con mi papá es un poquito más de persona en persona. Y con la de mi mamá es como todos somos uno. No sé cómo explicarlo. Pero es muy padre ver como la diferencia entre las personalidades de la gente dependiendo de la ciudad donde crecieron. Esto está muy padre. No sé ustedes cómo lo sienten con sus familias. Al menos yo sí me he percatado de eso ahorita en este viaje. Y pues... También les quería preguntar una última cosa. No sé si han notado. Bueno, probablemente sí. Que mis últimos videos y los videos que pongo en redes sociales están editados. O sea, tienen como música y tienen animaciones y tienen fondos. Y ese trabajo me lo está haciendo una persona que... Bueno, de hecho también es mi familia. Y pues ella me está apoyando editando los videos así para que queden un poquito más... Pues como que tengan más personalidad. Y ya no soy solo yo hablando en la cámara. Sino también tengan como cositas, ¿no? Y pues quiero escuchar de ustedes si les gustan más estos videos como editados de esa forma. O si les gustan más los videos como este, que solamente soy yo con un fondo pues así. Hablando con la cámara. Porque... Pues también para definir cómo va a ser el futuro de Venezuela. Vena Suecia, de nuestra empresa y ver pues qué tanto tengo que seguir como... Ahorita pues está la empresa un poquito de la mano del canal de YouTube. Pero ya como que ya está tomando un rumbo más independiente también. Entonces, también yo saber si seguir como invirtiendo recursos en editar los videos de YouTube. O dedicarlos más a la empresa de Vena Suecia. No sé si ustedes qué opinan. O sea, ¿les gusta ver esos videos como por ejemplo el blog de viaje? Que pues tenía todas las animaciones, la música, los fondos, los marcos. O prefieren este tipo de videos donde literal solo somos ustedes y yo platicando sin música, sin animaciones. Ustedes cuéntenme en los comentarios qué formato les gusta más. Y bueno, les mando muchos besos. Les dejo aquí una última vista de la hermosa ciudad de Veracruz. Que la verdad, nunca la había visto tan bonita. No sé si es porque estoy muy feliz de estar aquí. Pero se me echó tan bonita esta ciudad. O sea, ayer que estábamos en el centro fue como de preciosa. Me encantó. Bueno amigos, les mando muchos besos y abrazos fuertes. Rompecostillas como siempre. Adiós.